3, 2, 1, 0 El Metiche presenta Las Calaveras del Metiche Las Calaveras del Correo del Sur El Correo del Sur era un semanario de combate Era vocero del pueblo morelense en lucha Tuve el honor de colaborar con ellos entre 1984 y 1988 Esta es una caricatura que anunciaba las calaveras del semanario En noviembre de 1987 Es la calavera justiciera La única que no nos falla Aquí llega para llevarse a las lacras de la humanidad Vemos que arremete contra la prensa servil y vendida Contra los caciques La explotación La corrupción También contra los partidos que traicionan al pueblo Eran tiempos donde gobernaba don Lauro Ortega Como vemos Aquí la calavera también se lo lleva entre las patas Y aquí la calavera es que rima Aquí podréis ver los versos populares Que entierran lacras de la humanidad Aún quedan valientes por estos lugares Que empuñan la espada de la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.